En España, 82, de esta manera, Zico, abría el marcador Brasil 1, Nueva Zelanda 0. Era en Sevilla, y la goleada de Brasil estaba ya en camino, el segundo de Zico. Gran jugador brasileño. Su festejo. Y aquí estamos, en la reiteración. Gran jugador de Brasil. Desde el medio, el toque. Un jugador de gran calidad, Falcao. Y el tercero, el equipo brasileño frente a Nueva Zelanda. Falcao. Aquí estamos. Y va a llegar el cuarto, para concretar la goleada de Brasil. 23 de junio, en el estadio Villamarín, así. Con oportunismo, Serginho. Cuarto. Reiteración de la jugada. Aparece Serginho, coloca su pierna. Disinkho. Porque ya está. Descangrencia. Ya está.